presidente andrés manuel lópez obrador la diferencia entre un payaso y broso es que broso representa la comicidad la ironía y la crítica incluso al poder desde la carpa y así recupera una enorme tradición del sarcasmo mexicano un payaso hace hablar un muñeco y más aún cuando se trata de un mandatario que en vez de ofrecer explicaciones información puntual lo que hace son grasejadas como las que vimos el día de hoy en la mañanera evidentemente usted como en pocas ocasiones hay que admitirlo se encuentra desesperado como un mal mago sacando de la chistera distintas palomas o bolas de humo o pañuelitos a efectos de desviar la atención sobre un enorme boquete informativo que ha abierto a su pretendida honestidad una exhibición muy clara de que más bien eso es pura demagogia y que en realidad como se ha mostrado en distintos otros momentos durante estos poco más de cinco años su gobierno es el gobierno más corrupto que hayamos tenido en sexenios anteriores y vaya que déjeme decirle en etcétera una y otra vez desde el propio ernesto cerillo ponce de león hasta la fecha hemos sido críticos de los devaneos económicos y financieros de las complicidades con los poderes fácticos y desde luego también de las distintas corruptelas que se han marcado así es que si usted pregunta en dónde estaban cuando tal o cual cosa estábamos criticando como lo hacemos ahora a este gobierno criminal y autoritario demagógico sin duda y que como he dicho representa en todos los órdenes con cualquier indicador de la administración pública que se quiera tomar como ejemplo una distancia enorme de debacle de degradación respecto de lo que ya de por sí era ineficaz cada una de las administraciones que de entonces a la fecha hemos vivido en nuestro país pero esas bolas de humo suyas sean desde luego multiplicado con pocos efectos hay que decirlo una vez que en latinos sus reporteros y carlos loret de mola han mostrado con testimonios con documentos incluso oficiales con conversaciones telefónicas todo ese tinglado de influencias en el que se montan sus tres hijos mayores en particular gonzalo lópez beltrán bobby y usted no ha podido por más que ha querido desmentir esa forma que deja muy clara la operación con la que millones de pesos del erario se están desviando para fines particulares usted no ha podido ni con esas estratagemas de suyo conocidas desviar la atención ha dicho de todo a carlos loret ha hecho de todo y también ha dado las indicaciones pertinentes a su aparato digital para defenestrar al periodista en un clarísimo atentado contra la libertad de expresión y poniéndolo en riesgo sin lugar a dudas en un contexto en el que como en méxico nunca habían sido asesinados tantos periodistas cualquier cosa que le suceda a un crítico del gobierno tan relevante como carlos loret y como distintos otros periodistas mujeres y hombres que en el desempeño de su labor cuestionan e inquieren al poder cualquier cosa que suceda con ellos no me cabe la menor duda que eso es responsabilidad de usted como lo es el hecho de fustigar un día sí y otro también a ciro gómez leiva a denis dreser o a carmen aristegui y desde luego en esa cúspide a carlos loret de mola por eso es de la mayor importancia el amparo que ha logrado raimundo riba palacio así es que esa bola de humo de usted para distraer la atención sobre la amiga principal de la corrupción de su gobierno es además de todo atentatoria contra la libertad de expresión y pone en riesgo la vida de los comunicadores y dentro de esas bolas de humo la más reciente revivir un episodio de hace 30 años de ese tamaño es su preocupación por la exhibición que se ha hecho de sus hijos y de usted que no es ajeno a esas circunstancias para revivir incluso también para el denuesto permanente de sus propios adversarios como genaro garcía luna o como lo ha hecho antes con distintos otros villanos favoritos que usted elige para tratar de desviar la atención que hubo un segundo tirador que hay que dilucidar ese asesinato ya que se trata de una preocupación la de la procuración de la justicia que en este caso es completamente pervertida ya que hay sin embargo una preocupación al respecto presidente porque no inicia una investigación con algo que ha pasado ahora me estoy refiriendo usted lo sabe a daniel flores y ese trágico avionazo del pasado 28 de julio en el que perdió la vida porque no han informado nada al respecto las autoridades responsables de lo que tendría que hacer una investigación que de suyo es fundamental para conocer qué fue lo que pasó un estropicio generado por las fuerzas de la naturaleza alguna falla humana relacionada con la aeronave o algún otro tipo de falla relacionada con la ética y la moral que disputa sobre la orden de 30 mil millones de pesos aquí están los datos presidente daniel flores un amigo e impulsor como dice latinos de adán augusto lópez también muy cercano a usted ex secretario de gobernación proyecto industrial de méxico la empresa que obtuvo contratos de dos bocas y de pemex y de cfe por 30 mil millones de pesos era o hasta donde se sabía era propiedad como socio mayoritario de daniel flores que así falleció no le parece a usted amante del complot de las confabulaciones del siempre encontrar la amiga que explique algo que vaya de fondo a las circunstancias aparentes no le aparece a usted rara esa muerte esa muerte en donde daniel flores que era formalmente este socio mayoritario de esta empresa se dio a final de cuentas con su muerte 30 mil millones de pesos o al menos están en disputa y ponen al frente a amílcar holán eso eso implica mucho dinero circunstancias desde luego raras que son apenas la punta de la madeja de toda una estructura de complicidad en donde reitero sus hijos se encuentran involucrados y su gallo también por mucho y que desde luego lo niegue y niegue la existencia de estas pruebas de pruebas que tienen documentos del gobierno federal que contrató así a esta empresa a través de las dependencias públicas de montos multimillonarios ahora 320 millones de pesos acá ahora 700 millones de pesos acá y de desde luego expresiones telefónicas muy claras que dejan también contundentemente establecida esta red de intereses en lugar de investigar así presidente de la república en lugar de investigar si hubo o no un segundo tirador que me parece eso sí se encuentra más bien en sus alegorías políticas para distraer la atención no es fundamental al menos investigar con todos estos elementos que latinos ha puesto sobre la mesa investigar la complicidad de su propia familia con la corrupción hasta qué punto se encuentran involucrados estos hechos imbricados quienes son los responsables de ello no le parece a usted preguntas legítimas que van más allá de que usted responda como ha respondido o con las admoniciones relacionadas relacionadas con los conservadores los neoliberales y toda esa retaíla de argumentos por decirle de algún modo con los que usted ha tratado de hacerse a un lado y desvanecer ese tema usted mismo lo ha dicho no hay temas vedados este no es un tema vedado este no es un tema vedado y está aludiendo a dinero de los mexicanos del pueblo si quiere usted que en una concesión a su populismo lo digamos de esa manera de las sociedades como decimos los demócratas porque en efecto ese dinero no es de usted ni de sus hijos aunque a la muy mala están haciendo así ustedes la consecución de una expresión de una expresión de la corrupción en nuestro país a la mala porque eso son desvíos de fondo es pagar en sobreprecios es darle una bofetada al pueblo de méxico y así justamente como le decía yo al principio de este vídeo todavía salir con la grasejada de hacer que un muñequito hable como el muy simpático para establecer eso sí aunque a lo mejor ese no haya sido su objetivo una clara distancia entre lo que es un cómico de carpa que critica al poder y un simple payaso que se encuentra en la presidencia de la república defendiendo la corrupción y la estela de inseguridad que ha dejado en nuestro país y